El día de ayer se confirmó que Ucrania sí tenía laboratorios secretos, con estas pruebas en mano ya no es posible negarlo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Una de las principales excusas por las que Rusia decidió invadir a Ucrania fue debido a la insistencia en que Ucrania contaba con laboratorios secretos los cuales estaban preparando animales para atacar a Rusia. Los medios de propaganda rusos afirmaron que Ucrania estaba entrenando aves, langostas y algunos otros animales en sus laboratorios para poder sembrar caos en Rusia, algo a lo que el mundo simplemente dijo si como no. Sin embargo el día de ayer se confirmó que Rusia tenía razón, por lo menos en la parte de las aves y es que tal parece que algunas de las aves modificadas genéticamente en los laboratorios ucranianos escaparon y entraron a un mercado en la capital ucraniana. Estas aves fueron captadas en video mientras tomaban comida de un pequeño puesto ante la mirada atónita de todos los presentes y sin que la persona que atendió el local pudiera hacer algo más que intentar ahuyentarlas. Literalmente no queda de otra más que aceptar que Rusia tenía razón sobre las aves de los laboratorios ucranianos. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!